Nos fue muy bien, la verdad que muy contentos, tuvimos muy buenos resultados. Viajaron 27 chicos y se lograron 10 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce. También déjame aclarar que muchos de los chicos competían en una categoría mayor. No había todas las categorías, por lo tanto decidimos llevarlos igual para que hagan sus primeros comienzos. Había unos cuantos nuevos y bueno, había chicos que la prueba estaba en mayores, así que tuvieron muy buenos resultados porque si hubiese toda la categoría ellos hubiesen ganado. Bueno y además la sumatoria de puntos los dejó subcampeón en este torneo. Sí, así es, quedamos segundos y bueno, tuvimos que competir con toda la provincia. Hay un equipo muy grande, muy fuerte y la verdad que estuvimos muy cerquita de salir primero, así que nada, muy contentos. Bueno, eran todos equipos de La Pampa, a nosotros nos conviene ir a estos torneos, justo a principios de año tuvimos un solo torneo que fue la U20, así que hay muy pocos de los chicos que han participado en torneos, así que competimos con toda la provincia de La Pampa. Bueno Samuel, ¿cómo fue la experiencia en este torneo? Contanos. Sí, fue un muy lindo torneo allá en Santa Rosa, el sábado. ¿Vos en qué te tocó competir? En salto largo, alto y 600 llanos. ¿Y cómo viste a los demás competidores que estaban participando? Sí, bastante bien, sobre todo era más 2009, o sea, un año menor que yo. Yo sería el último año U16. ¿Y ahora cómo te preparás para el año? ¿Cómo vas a estar entrenando? Contanos. Sí, todos los días de la semana, de lunes a viernes y algún que otro sábado o domingo, un fundito para salir a correr. Bueno, además, con el detalle no menor de que quedaron subcampeones en este torneo, más que importante, ¿no?, para todo el equipo. Hice un lindo detalle, segundo así en un torneo de La Pampa, mi primer torneo así allá. Bueno, Renata, ¿cómo fue la experiencia? Contanos cómo fue en lo personal y también con todo el equipo. La experiencia fue muy bonita, la verdad, tipo, me sentí muy bien porque fuimos con todo el PUA y nada de eso. Bueno, además, tu desempeño, ¿cómo estuviste? ¿Cómo fueron las marcas? Era mi primera vez compitiendo allá en Santa Rosa en fondo y hice una linda marca, así que muy contenta con el resultado. En tu caso, Morena, contanos cómo fue tu desempeño personal y cómo lo viviste con todo el equipo. En mi desempeño personal estuvo muy bien porque bajé mucho a las marcas en 600 y en alto por ahí no anduve tan bien porque me tuve que retirar a mitad de la prueba para hacer la otra. Bueno, además de este percance, igual quedaron subcampeones con todo el equipo. ¿Cómo se vivió ese momento? Muy bien porque ni siquiera sabíamos que se sumaban los puntos. Estábamos subiendo al colectivo y nos dijeron que nos bajemos de vuelta. Bueno, lindo momento entonces y ahora prepararse para lo que será el año. Sí, prepararse para todo porque se viene muy difícil. Y ahora lo que viene es el Provincial U18 en julio, que vamos a Mar de Plata. Vamos a agregar a algunos chicos de U16 también. Después seguiría la Copa Nacional de Clubes, que se hace en Córdoba. Que ahí vamos con un equipo bastante grande de todos chicos U14 y U16, que andan en muy buen nivel. Ya estuvieron los nacionales. Así que ahí creo que vamos a hacer muy buen papel. También después seguiría el Provincial U16 y el Nacional también U16. Ya a mediados de agosto estará compitiendo la U23, que está Santiago Madroñal, que también nos acompañó. Que tuvo una lesión el año pasado, así que venía haciendo físico nada más. Pero bueno, pasó los 7 metros largo, así que viene bien. Así que se está preparando para ese torneo. No, no.